Y qué lindo, qué lindo es ver a Perú liderando, líder mundial 2023 en exportaciones de uvas de mesa y arándanos. Desde el campo, con Fernando Silloni. Fernando, buenos días, bienvenido. Manuel, buenos días. Siempre, siempre, en los meses de enero, de todos los años, suelen salir los balances, los rankings del año viejo, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por obvias razones, los rankings y balances nacionales salen antes que los balances y rankings internacionales. Obviamente, nosotros tenemos información más al alcance, entonces hacemos el ranking nacional y después tenemos que juzgar la información de todos los países para hacer los rankings internacionales. Nosotros contigo ya dimos cuenta, ¿no? En los primeros días de enero, acerca del balance nacional y los rankings agroexportadores, ¿no? Recordemos, uvas de mesa número uno, arándanos número dos, palta número tres y café número cuatro, en valor de exportaciones agrícolas. Y en cuanto a regiones, dijimos ICA número uno, La Libertad número dos, Piura número tres y Lima número cuatro. Bueno, pues, ya han pasado unos días y ya están saliendo los rankings internacionales. Las realistas especializadas más importantes de Estados Unidos, Europa, Chile, Brasil, ya están saliendo con los rankings internacionales. Y qué lindo, qué lindo es ver a Perú liderando, líder mundial 2023 en exportaciones de uvas de mesa y arándanos. Increíble. Y, ojo, uvas de mesa es un señor cultivo. Todo el mundo cultiva uvas de mesa. Arándanos, yo diría, es más específico, más especializado. Pero uvas de mesa, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Colón, todo el mundo. Y, por supuesto, Sudáfrica, Australia, California, Europa, China, todos son grandes productores de uvas de mesa. Y Perú es líder mundial en exportaciones. Es increíble. A pesar del IACU, ¿no? A pesar de los bloqueos, antes del IACU, los bloqueos de enero y febrero del 2023, que malograron mucha uva de Ica, dicho sea de paso. A pesar del invierno caliente que malogró la producción de arándanos, ¿no? A pesar de todos los problemas, seguimos siendo número uno en el mundo en nuestros dos principales cultivos de exportación, como son uvas y arándanos. Quería compartir con nuestros seguidores esta súper noticia de cómo nuestro país, a pesar de tantos problemas, brilla, brilla en el escenario mundial de las frutas y hortalizas y mérito de los trabajadores, mérito de las empresas, los proveedores, los clientes, en fin, mérito de todos los peruanos, así que un abrazo a todos por estos grandes logros en materia de exportadora, Manuel. Listo, gracias, Fernando. Deberíamos tener más rebote de estas notas, porque esto es como que somos campeones, somos subcampeones, estamos entre los tres mejores y sí deberíamos sentirnos orgullosos. Somos campeones mundiales en uva. Somos campeones y cuando no somos campeones, somos subcampeones mundiales en arándanos. Hemos bajado un poquito y estamos en el cinco y en el seis, en el mundo, en café, ok, estamos, eso debería ser como más. ¿Por qué? Porque nos descubre el país que somos, un país agroexportador. Somos el segundo, aunque ya bajamos al tercero, pero igual el tercero es extraordinariamente importante, productores y exportadores de cobre en el mundo. Oye, pero hay que pelear, ¿por qué perdimos el segundo lugar? ¿Por qué nos ha ganado Sudáfrica? ¿Por qué no peleamos para ser el segundo? Y luego quizá podamos ganarle a Chile y ser los primeros, pues Chile y Perú están compitiendo. Ya le ganamos en algunos productos agroexportadores a Chile. ¿Por qué no le ganamos en minería? ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos? Y eso que en Chile están poniendo algunos, a ver, aquí ya marían obstáculos a la inversión privada, porque Boric ha puesto varios impuestos adicionales al tema de la minería y sigue siendo altísimamente competitiva la minería chilena.